Digno, él es signo de recibir adoración, santo, 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 Él es el Hijo de Dios, digno, 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 digno de recibir adoración, santo, santo, Él es santo Él es el Hijo de Dios Omnipotente y poderoso Dios de gloria Ven y llena este lugar Tú eres Omnipotente y poderoso Dios de gloria Ven y llena este lugar Omnipotente y poderoso Dios de gloria Dios de gloria Dios de gloria Llega este lugar Omnipotente y poderoso Dios de gloria Ven y llena este lugar Tú eres digno 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 De recibir mi adoración Santo Cuando saben que eres santo Cuando saben que eres santo Él es el Hijo de Dios Él es el Hijo de Dios Omnipotente y poderoso Tú eres Dios de gloria Tú eres Dios de gloria Ven y llena este lugar Ven y llena Ven y llena Ven y llena Ven y llena este lugar Omipotente, Omipotente, Omipotente... Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit is coming to this place. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit is coming to this place. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit is coming to this place. I don't know if you can say, oh my God, I have reached this place. I need you to get my life in this night. I can't leave this place. I need you to get my life in this place. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit is coming to this place. Holy Spirit, Holy Spirit is coming to this place. Holy Spirit is coming to this place. Por eso es que Dios no quiere que tú sientas la presencia de Dios en esta noche Porque si tú sientes el toque de Dios Puede levantarse el diablo Puede levantarse Satanás Puede levantarse quien se quiera levantar Pero tú eres irrompible en la presencia de Dios Aleluya 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 Yo vine a buscar mi bendición Yo vine a buscar mi bendición, no la tuya Yo vine a buscar mi bendición con mi alabanza Yo voy a provocar una bendición con mi alabanza Voy a provocar una bendición con mi alabanza Voy a provocar una bendición con mi alabanza Yo voy a provocar algo en el cielo, yo voy a provocar algo en el cielo, yo voy a abrir los cielos con mi alabanza, voy a abrir los cielos con mi alabanza. Aleluya, oh Señor, si eres seguro, oh mi potencia, si poderoso, tú eres Dios de gloria. Oh tipo que esté poderoso, Dios de gloria, ven y llena en este lugar, ven y llena en este lugar Señor. Ven y llena en este lugar, aleluya, 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 oh que lindo Dios. Y ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Dile, ven Señor, como prometiste y derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Dile, ven Señor, como dijiste y derrama tu gloria, y derrama tu gloria. Tú me amas como padre, y como un hermano, como león. Tú me amas como nadie, con fuerzas me gusta, para abrazarme y derrama tu gloria. Y ven Señor, ven y llena en este lugar, ven y llena en este lugar, ven Señor. Y como, como dijiste, ven y derrama, ven y derrama, ven derrama, ven derrama de tu gloria. Ven Señor y ven Señor y ven Es rama de su gloria Ven Señor, ven Señor, derrama de su gloria Ven Señor, ven Señor, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, ven Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, que lindo tu eres Señor Te adoramos Espíritu Santo de Dios Te adoramos Señor en esta noche, te damos gloria Padre Solamente tu mereces gloria Solamente tu mereces gloria Solamente tu mereces gloria Ven Señor Como dijiste Y derrama tu gloria Y derrama tu gloria Tu gloria, tu gloria, tu gloria Tu gloria, tu gloria Tu gloria, tu gloria Tu gloria, tu gloria Provócalo y le derrama tu gloria y como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, una vez más ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, y ven Señor, ven como dijiste, y derrama, 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 derrama tu gloria, y ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, aleluja, I don't know if you need a breakthrough tonight, pero yo creo que es una noche especial para que tú, tú desate un alabanza especial para el Señor, hay una palabra que está preparada para ti en esta noche, pero tú la tienes que dar un alabanza al Señor, Dios tiene una palabra para ti, pero what do you have for God tonight, que tú le trajiste al Señor en esta noche, oh Señor, oh Señor, aleluya, 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 derrama tu gloria, que lindo Dios, con este último coro entrego mi parte, aleluya.